Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Cuánto brillo, qué lindos. Bienvenidos a nuestro escenario. Muchas gracias. ¿Cómo son sus nombres? Mi nombre es Braulio. Y Valentina. Braulio y Valentina. Exacto. ¿Quién los une? ¿Qué relación tienen? ¿Son solo pareja de baile? Somos pareja amorosa también hace ocho felices años. ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! Y esta noche están muy sonrientes, así que lo van a súper disfrutar el baile. El escenario es todo de ustedes. Muchas gracias. Son las cinco de la mañana y yo no he dormido en nada. Pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Oh, 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 oh. No es amor. Escucha la corporación. Lo que tú sientes se llama obsesión. ¡Vamos! Give us a crap. K.O.B. Get used to it. ¿Ok? Mira. Bien vestido y en mi Lexus, paseo por tu colegio Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón Let me find out No es amor, no es amor No es una obsesión No es amor, no es amor No es una obsesión ¡Bravo! ¡Son excelentes! De pie María Noel, de pie Claudia Fernández Y el público pide pase de oro, señores y señores Son una cosa de locos en el escenario Dinamita ¿Esta coreo la prepararon para el programa o ya la tenían de antes? No, esta coreografía fue una de las que armamos para ir a competir a Estados Unidos Y salimos campeones mundiales de bachata Sí, les iba a decir Con razón, con razón Les iba a decir, o sea, esta coreo no tan con chiquitas No, me encanta Es realmente una locura, pero se nota que la tienen tan incorporada Que eso les permite poder disfrutar de lo lindo de la bachata, de lo lindo del baile Lo único que les pido, no dejen de bailar nunca Porque es un placer y un disfrute para el que está de este lado Muchas gracias Gracias Chicos, buenas noches Buenas noches Impactada también Me encantó, me encantó, me encantó Son originales en la coreografía Un dominio, una musicalidad, una precisión Saben lo que hacen Se entregan también una confianza el uno para el otro Que es imprescindible cuando se baila Nada, muy orgullosa de que hayan representado al Uruguay Y que hayan ganado con esta coreografía Se merecen el aplauso del público Y se merecen seguir en nuestro escenario Muchas gracias, María Muchas gracias Es un honor para nosotros recibir tu devolución Gracias No, esta noche son ustedes Felicitaciones Gracias Vamos a votar Vamos Perfecto Agustín Sí Para mí es un sí, me encantó Mary Me fascinó, para mí es un sí Gracias Licenciado Para mí es un sí Y para mí también, chicos, es un sí Así que nos vemos en la próxima ronda Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias.